Un día muy importante hoy porque estamos reflejando a través de esta producción audiovisual muy importante la riqueza cultural, la riqueza turística y natural que tenemos en estos pueblos que forman parte de las misiones chiquitanas. En esta oportunidad el municipio de San Miguel de Velasco que forma parte de una ruta que quiero comentar con ustedes muy bien, hermanos y hermanas, que el viceministerio de turismo está trabajando arduamente en lo que significa el camino de los jesuitas. Este camino de los jesuitas ha logrado una marca internacional que se ha coordinado a través de los países miembros del MERCOSUR. Estos países miembros están trabajando en un corredor turístico internacional, van desarrollando este trabajo y hoy día tenemos la muestra en estos videos que se han presentado de mostrar justamente esta capacidad que tienen nuestros hermanos, nuestras hermanas del municipio, específicamente de San Miguel de Velasco, a través de sus danzas, de su música también, que es muy bien interpretada. Entonces, esta capacidad tenemos de mostrar al mundo. Y a través de sus cámaras quiero llegar a ustedes, a todos los bolivianos y todas las bolivianas, que en este periodo específicamente de vacaciones que tenemos en el nivel escolar, si quieren conocer su país, visiten estos municipios. Estos municipios que tienen una gran capacidad productiva, una gran capacidad turística, ustedes cuando estén allí estén seguros de que van a ser recibidos con calidad, con calidez, van a poder disfrutar de una gastronomía propia, variada, de una cultura muy particular de la región, la música, el patrimonio jesuítico, las artesanías. También tenemos hospedajes en la región, tenemos esa capacidad para albergar, para recibir. A quienes quieran visitarnos, entonces invito a la población boliviana que se atreva a conocer y a recorrer el país y visitar estos municipios que son encantadores. Hermanos, muchas gracias. Hermanas, muchas felicidades por el trabajo que hacen. Los abrazo fuertemente a través también de su autoridad principal y agradecer también la acogida que les da el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización para que a través de estas instalaciones tengamos también la posibilidad de mostrar a Bolivia y al mundo todo lo que nosotros hacemos, mis hermanos. ¡Que viva el municipio de San Miguel de Velasco, hermanos! Muchas gracias.